Muy buenos días, mi nombre es Rubi Alvarado, bienvenidos a Energy News. Hoy es 12 de septiembre y les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía son los protagonistas del paquete económico para el 2020. Para el próximo año, Hacienda planea otorgarle 48.507 millones de pesos a la CENER y 86.000 millones de pesos a Pemex. Para la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, se contemplan recursos por 41.256 millones de pesos, 17.48% menos que en el 2019. Durante el foro internacional Downstream Technology 2019, Marco Osorio Bonilla, director del Instituto Mexicano del Petróleo, enfatizó que la nueva refinería contará con tecnología de punta para poder cumplir con sus objetivos. También destacó que es importante que México fortalezca su sistema de producción de gasolinas, por lo cual está ampliamente justificada la construcción de Dos Bocas. La ONU informó que la inversión de México en energías renovables se redujo un 38%, principalmente por la cancelación de la cuarta subasta eléctrica. Según el informe, tendencias globales de la inversión en energías renovables 2019, la disminución equivale a 3.800 millones de dólares. Como parte de su estrategia para apoyar la producción de hidrocarburos del país, la CNH y la CNER plantean incluir áreas petroleras no convencionales, las cuales requieren la técnica de fractura hidráulica. Se plantea incluir los campos Bacas y Primo localizados en plataforma Burro Picachos y Burgos. Esto fue todo por hoy. Soy Rubia Alvarado y los esperamos el día de mañana con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana!